Música 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 Professor, se viene el debut en casa Después del empate, que tanto Vale ese resultado Ahora que toca enfrentar A Boris Tapachula Bueno, ese resultado de visitante Tenemos que hacerlo crecer Con el resultado local, tenemos que sacar los tres puntos en casa. Tenemos que jugar muy bien, tenemos que trabajar el partido con paciencia, porque seguramente Cafetaledo va a ser un equipo que va a quitar muchos espacios. Creemos que va a venir a pararse atrás. Pero bueno, tenemos que sacar nuestras capacidades tácticas individuales para hacerles daño y poder abrir una defensa que probablemente esté muy encerrada. ¿Algún jugador que sea la clave de ellos, el peligroso? Bueno, el partido pasado Marín entró de cambio, un muchacho desequilibrante, rápido, pero después tienen altura, tienen gente alta, el centro delantero el 9, ahorita se me va el nombre del brasileiro, juega bien. Tiene gente interesante, creo que es un equipo que no es tan dinámico, sin embargo tiene gente peligrosa con calidad. Si me dijeras uno que me haya llamado la atención de más, te mentiría uno en especial, pero sí es un equipo que trabaja parejito, donde no creo que haya una individualidad que resalte, sin embargo tiene buenos jugadores. Bravos tiene que proponer, profesor, o esperar, porque es muy común de que al local se le hace ir hacia adelante, pero realmente ¿cómo lo gusta, profesor? Mira, vamos a intentar agobiarlos, quitarles el balón, tener la posesión nosotros, pero también tenemos que ser inteligentes. Si no encontramos espacios y estamos chocando contra una pared de dos líneas de cuatro y no podemos encontrar espacios para explotar nuestra habilidad, que es la velocidad o el incare, entonces a lo mejor tenemos que dejarlos salir un poco para después encontrar espacios. Eso lo va a ir dictando el partido y el marcador, ¿no? Si nosotros logramos conseguir un gol en los primeros minutos, seguramente el otro equipo va a intentar agredirnos y ahí se van a encontrar los más de los espacios, pero las estrategias van cambiando conforme el tiempo del partido y conforme el resultado. Miguel Fuentes, le ha tocado estar en plazas como grandes, como Atlante, como Mecaxa, pero la experiencia de dirigir aquí, ¿cuál es la que espera, profesor? La experiencia de dirigir un partido como local, ¿cuál es? Bueno, sabemos que este equipo es uno de los llamados grandes dentro de la división. Hay que hacerlo realidad dentro del campo y bueno, con todo lo que conlleva, ¿no? Con jugadores de experiencia, manejar el grupo, saber que la afición está muy expectante de lo que vamos a hacer, pero también saber que el campeonato no se termina mañana. O sea, mañana hay que hacer un buen partido y con la calidad que hay en el equipo tenemos que buscar, sin duda, el resultado a favor, favorable de tres puntos. Sin embargo, tampoco desesperarse, o sea, no salirnos de nuestro esquema de juego, de nuestra filosofía y cómo vamos a plantear el partido, porque querer ganar en casa sea como sea, porque cuando se busca el resultado sea como sea, también es muy probable que hacia atrás deje este espacio. Entonces, yo creo en un orden táctico ofensivo para después tener un orden táctico defensivo. Entonces, vamos a ganar conforme a lo que hemos trabajado y no a ver qué sale, sino conforme a lo que entrenamos, a lo que venimos preparando de la pretemporada, a la filosofía de juego y a la estrategia de juego que vamos a plantear. Entonces, le puede pedir a la afición paciencia, ¿no? Para poder entrenar un sistema de juego que está, que sabe, imponiendo Miguel Puente. Sí, sí, sí. Sin duda, parte de lo que sí va a haber siempre va a ser una entrega total del equipo, una dinámica y que cada jugador va a dejar la piel y el alma en cada partido. Eso está por descontado, eso no está negociable. Después, los jugadores tendrán que mostrar su calidad individual y nosotros darles herramientas de colectivas para hacer un gran partido. Aquí tenemos que ser protagonistas, tenemos que ser un equipo agresivo, un equipo que busque al rival, pero también hay lugares de buscar al rival, ¿no? O sea, es desde su cancha o a tres cuartos para buscar espacios. Entonces, al final, el resultado es lo más importante, pero sí bajo un funcionamiento y una estrategia de juego. No, Mauro no va a estar hasta el siguiente partido. ¿Cómo espera el primer contacto en esta temporada con el público? Bueno, hacia el equipo y a su tiempo. En la vez pasada me comentaba que tal vez no conocían mucho de su trayectoria, ¿no? Por eso tal vez la reacción de ellos en las redes sociales. No, no supe. La verdad, soy muy honesto, no supe qué reacción tuvo. Lo que sí sé es que en el fútbol hay que dar resultados. El prestigio, te digo, a lo mejor no tendré un gran nombre. Sin embargo, he tenido logros en mi carrera corta como director técnico, pero lo más importante es lo que hagan los jugadores, hacer lo que haga nuestro equipo. Podré tener 20.000 títulos, pero si quedo en último lugar, la gente, por supuesto, va a protestar. Pero a lo mejor puedo tener cero títulos y quedar campeón en este torneo. Entonces, todo lo que pasó anteriormente creo que queda de lado. La realidad es el presente. Y mañana verá un equipo agresivo, dinámico, con ganas de ganar y de gustar a la gente y comprometido con la afición, con su club, con nosotros mismos. Eso es lo que buscamos. Y creo que la gente no es tonta. La gente, cuando ve un equipo que se entrega y se mata en el campo, esa satisfacción de que están representando a su ciudad, jugadores que se matan por cada balón, deja mucha satisfacción. Y si a eso le agregamos que vamos a salir con el triunfo, bueno, poco a poco vamos a ir construyendo esa euforia que necesitamos que la gente venga, que nos apoye y que sepa que el equipo va a dejar el alma en cada partido. Pero aún así la gente es cruel de alguna manera y presiona mucho al equipo desde el primer minuto del campeón. Sí, y muy válido, ¿no? Yo no conozco ninguna afición que no le guste que su equipo sea protagonista, agresivo, que vaya y compita. Sin embargo, tenemos los que estamos adentro y los muchachos que están jugando, tienen que no dejarse llevar por esa ansiedad que haya del exterior. Porque el rival también cuenta. Si nos jugáramos contra unos maniquís, sería más fácil, ¿no? Pero también el rival cuenta, se prepara y tiene su estrategia para venir a plantear un partido. Seguramente no dejarnos espacios. Pero ahí es donde tenía que entrar la paciencia inicialmente de nuestros jugadores para saber cuándo atacar, por dónde, dónde hacerles daño. Y también, digo, la afición que tenga esa paciencia porque creo que les pasó el torneo pasado donde los equipos se metían muy atrás y no había espacios. Hoy estuvimos trabajando en cómo encontrar esos espacios con un equipo que se arme bien atrás. Sin embargo, son 90 minutos donde el resultado al final, cuando piste el árbitro, es lo más importante, ¿no? Puedes meter gol en el primer minuto y luego no tener una llegada. O puedes ganar el partido en el último minuto. O puedes tener muchas llegadas en todo el partido. Entonces, no sabemos cómo se va a presentar. Lo que sí es que nuestro equipo va a dejar todo en la cancha. A tu regreso del sábado pasado, digo que faltaba un poco más a la ofensiva. 72 horas después. Sí. Bueno, en cuestión táctica colectiva, el conocimiento, tío, yo lo comenté, siempre construir es más difícil que destruir. Entonces, se van entendiendo los jugadores conforme a lo que queremos. Y también esa calidad individual tendrá que ir aflorando poco a poco conforme vaya creciendo el torneo. Hoy en casa, cobijada con nuestra afición, en nuestra cancha, en nuestra ciudad, el jugador tiene que estar más tranquilo para poder generar y explotar y ofrecer cada una de sus cualidades al equipo.